Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. La invitación una vez más para que pasemos a revisar en conjunto todas las informaciones a través de iNoticias. Estos son los titulares de la presente edición. Positivo balance realizaron las autoridades en la primera jornada de cuarentena en Osorno. Seremi de Salud confirmó 130 casos de coronavirus en la región de Los Lagos. Intendente de la región de Los Lagos aseguró la implementación de un plan de salud COVID-19 para la zona. Y un positivo balance desarrollaron las autoridades de la región de Los Lagos esta primera jornada de cuarentena total, especialmente en la ciudad de Osorno. Aún así, hubo cinco personas detenidas. Veamos la siguiente nota. A las 22 horas de este lunes sonó la alarma de bomberos dando cuenta del inicio de la cuarentena para la ciudad de Osorno, la cual se extenderá por siete días. Ya las calles se evidenciaban vacías y las fuerzas militares y policiales se establecían en los puntos de acceso a la comuna para realizar los controles respectivos. Cuarentena que comenzó principalmente para evitar el aumento de casos en Osorno, que es preocupante. La localidad con mayor índice de COVID-19 en la región de Los Lagos. El gobernador de Osorno, Mario Bello, hizo un llamado a respetar las normas impuestas por la autoridad con el fin de resguardar la salud. A entender de qué se trata esto, que esto se trata de quedarse en la casa, de que la primera barrera sanitaria sea la puerta de nuestra casa, cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades, y la gente también a hacer el llamado a la tranquilidad en términos del abastecimiento, que yo creo que es muy importante. Ustedes han visto acá que los camiones están pasando, el abastecimiento, que no suceda lo que sucedió hoy día en la ciudad, que estaban los bancos, los supermercados absolutamente a un nivel de colapso total. Los bancos, los supermercados son las instituciones que van a seguir funcionando estos días y la gente va a poder ir siendo usuarios de ellos en la medida que lo necesiten, inscribiéndose y haciendo el procedimiento que se ha dicho a través del permiso especial en comisaría virtual. Por su parte, el jefe de la autoridad sanitaria de Osorno, Felipe Vergara, informó el cómo se llevará a cabo el control sanitario respectivo de los puntos de acceso a la ciudad y el procedimiento que se desarrollará en torno a esta situación. La fiscalización hoy en este minuto, ¿en qué consiste? En que una vez que ingresen los vehículos a la ciudad de Osorno, tenemos que verificar por qué vienen ingresando, si la persona tiene residencia comprobada en la ciudad de Osorno puede ingresar, previo a un examen también de salud, tenemos profesionales de salud haciendo estos exámenes en el corte y verificando también la condición de guía de despacho o cuál es el transporte que están realizando. Es por eso que la gente que no ande haciendo ninguna actividad económica asociada a esta cuarentena, le recomendamos que se quede en casa. Una noche tranquila en Osorno, en donde se llevaron a cabo los controles a los conductores y transeúntes. Este martes, el general Cristian Eguía, jefe de Defensa Nacional en la región de Los Lagos, informó del número de detenidos en la región. Cinco fueron en Osorno. En cuanto a los detenidos, durante el toque de Ikea se contabilizaron 22 personas, menos que los días anteriores que fueron 30 o 31. Quienes quedaron apercibidos, cinco en Osorno, dos de Fresia, uno en Maullín, uno en Los Muermos, tres de Puerto Montt, dos de Castro y uno de Aucut, seis de Quillón y uno de Chaitén. Las autoridades recordaron a la comunidad que podrá solicitar los permisos respectivos para salir del hogar por un periodo de tiempo determinado, como asimismo solicitar el salvoconducto durante los toques de queda, a través de la página web www.comisariavirtual.cl. Bueno, y estas no son muy buenas positivas porque están aumentando la cantidad de casos de coronavirus en la región de Los Lagos. Nos vamos acercando a la cifra de los 150 casos ya. Los confirmados por el momento son 130 y 99 casos de ellos corresponden a la ciudad de Osorno. La Autoridad de Salud informó de los nuevos datos referentes a los casos confirmados de coronavirus en la región de Los Lagos, dando cuenta que a la fecha existen 130 casos de COVID-19, de los cuales un 51% corresponde a hombres y un 49% a mujeres. El rango de edad de los casos va entre 7 y 86 años, con una mediana de 41 años. En los casos, Osorno lleva la batuta en número de contagiados, alcanzando los 99 casos positivos, mientras que en segundo lugar se encuentra Puerto Montt con 14 casos, seguido de Calbuco con 5, Gualeihue con 3, San Pablo con 2 y Puerto Varas, Los Muermos, Puyegüe, Puerto Octay, Río Negro, Castro y Quinchao con un caso. La Ceremi de Salud Scarlett Mold sostuvo que actualmente hay 22 hospitalizados en la región, de los cuales 13 corresponden a la comuna de Osorno, 6 en de estos se encuentran con ventilación mecánica y 2 en estado crítico. Desde el punto de vista de los graves, esto es una evaluación dinámica. Hoy día tenemos 6 pacientes en ventilación mecánica, hay 2 que se mantienen en extrema gravedad, pero siguen evolucionando con los cuidados extremos que tiene cualquier unidad de cuidado intensivo. Volvemos a decir, ayer teníamos 4, pasamos a 6, podemos ir cambiando, los pacientes se van modificando de acuerdo a cómo evolucionan, ya sea de cuidado intensivo, a tratamiento intermedio, en fin. La Ceremi confirmó que ninguno de los 99 casos confirmados de Osorno ha quebrantado la cuarentena obligatoria. El monitoreo dijo, es y ha sido permanente. Lo negativo es que las personas que estuvieron en contacto con estos casos no estarían cumpliendo las recomendaciones entregadas. Por lo tanto, volvemos a hacer el llamado a la comunidad, cuidémonos entre todos. Esos 99 casos que se informaron hoy día, ¿hay algunos que hayan roto la cuarentena? Estos son casos que hasta ahora no tenemos evidencia de que haya quebrantado la cuarentena obligatoria, pero lo que sí hemos estado vigilando es aquellos que son contacto directo de casos confirmados, que no todos están tendiendo a cumplir la cuarentena que se les indica como observación. La Ceremi de Salud culminó haciendo un llamado a las autoridades comunales a seguir con los conductos regulares en torno a la entrega de información relacionada a casos confirmados, poniendo de ejemplo a localidades como Puerto Octay y ahora último Chaitén, en donde se confirmó el primer caso de coronavirus. Bueno, y tal como se le hemos estado informando también, estuvo en la ciudad de Osorno el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien también aseguró dentro de otras cosas que la cuarentena iba a servir notablemente para la disminución del contagio del COVID-19, pero también se comprometió en que llegarán dentro de los próximos días nuevos ventiladores mecánicos al Hospital Base de Osorno. Hasta la ciudad de Osorno llegó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, posterior a que se diera a conocer que se iniciaría la cuarentena total en la comuna. La autoridad se refirió a qué deberá esperar la ciudadanía en los próximos días. El secretario de Estado indicó que en las próximas semanas se espera una disminución en el aumento de casos positivos, sin embargo, una acumulación en el aumento de casos tratados en el Hospital Base San José de Osorno. Yo me imagino, respecto a qué se puede esperar, que nosotros tengamos durante los próximos días una caída del número de nuevos casos por día en la ciudad de Osorno. Pero tenemos un grupo de personas que ya sabemos que están enfermas y otras que no lo sabemos pero que seguro están contagiadas, porque entre que una persona se contagia y manifiesta la enfermedad, pasan una media de cinco días. O sea, cuando decimos que estas personas no están contagiadas, estamos mirando una foto de cinco días atrás. Vamos a tener más casos todavía por esto y lo que es preocupante, ¿no es cierto?, es que algunos de estos casos pueden desarrollar formas graves de la enfermedad. Mañalich sostuvo que tras el paso de los siete días establecidos de cuarentena para Osorno, se evaluará nuevamente frenar o alargar esta normativa, dependiendo de la evolución del virus en la ciudad. Lo mismo acá, en Osorno se ha decretado por el presidente una cuarentena de siete días de duración, cuando se acerque el día séptimo, el día quinto, vamos a ver cuántos casos hay, cuántos casos nuevos, cuántos casos por kilómetro cuadrado, etc. Se informó que se solicitaron cinco ventiladores mecánicos de la clínica universitaria de Puerto Montt, que se han distribuido a lo largo de la región, más cuatro ventiladores que dispuso Osorno. Asimismo, se ha comprometido de la llegada de diez más para ser derivados a las comunas que lo necesiten. El jefe de la cartera de salud dio a conocer que el virus no ha mutado de ninguna manera en el país. Según investigaciones realizadas en Chile, es el mismo que afectó a Wuhan, China, lugar en donde se originó esta enfermedad. Bueno, y en Comuna están muy preocupados respecto a esta pandemia internacional, como es el coronavirus, y en Comuna también, vuelvo a insistir, se están desarrollando actividades de sanitización, esta vez se hizo en la comuna de Frutillar. Veamos qué pasó ahí con la nota que nos exponen a continuación. Un proceso de sanitización de calles y vehículos realizó la Municipalidad de Frutillar en el marco de la Contingencia Nacional por Coronavirus COVID-19. Sí, bien, está bien para todos, sobre todo para los pasajeros que de repente reclaman que han hecho algo por los autos, que andan trayendo elementos como para usar adentro. Así que está impecable, importante que hagan todo lo que tienen que hacer. Hoy día sábado colaborando con la sanitización del hospital a través de equipos arrendados y también en Frutillar Alto, frente a Videco, en la plaza, sanitizando el transporte colectivo de Frutillar, el transporte público de Frutillar. Estamos preocupados, preocupados tranquilos, preocupados porque en Puerto Octay hemos tenido un caso de coronavirus, tranquilos porque acá aún hemos mantenido el virus fuera de la comuna. Quiero comentar también que nosotros estamos interesados en crear la barrera sanitaria, compramos ya hace varios días atrás termómetros para poder medir temperatura y distancia, aún no llegan, pero que es necesario que esta barrera sanitaria sea autorizada y ordenada por la Serenidad de Salud y por quien está administrando en este momento la zona, que es el general Eguía en su condición de líder en esta condición de excepción. En forma paralela, el alcalde Klaus Lindemann solicitó formalmente al jefe de la Defensa Nacional para la región de Los Lagos establecer una barrera sanitaria obligatoria para la comuna de Frutillar, esto con el fin de evitar el ingreso de personas contagiadas con COVID-19. Bueno, no sé si recuerda usted que en la ciudad de Osorno, hace una semana atrás aproximadamente menos, aparecieron los magníficos, un grupo de amigos que, con tractores, con máquinas que fumigaban también, también sanitizaron algunos puntos de la ciudad de Osorno, bueno, esta vez se han masificado a diferentes puntos de la región y en diferentes ciudades también, acá en Los Lagos estamos hablando, esta vez en diferentes sectores poblacionales de la ciudad de Puerto Montt. Esto es verdaderamente un tema que hay que felicitarlo y veamos qué desarrollaron y cuáles fueron sus baenas de sanitización en la ciudad, capital de la región de Los Lagos. En estos tractores equipados con aspersores y con una mezcla de cloro y agua, un grupo de personas con el apoyo de empresas privadas y la asociación gremial Agroyanquihue llevaron adelante de madrugada la sanitización de las principales arterias de Puerto Montt. La idea nació de la mano con lo llevado a cabo en Osorno, donde agricultores se realizaron la limpieza de las calles. En la capital regional y aprovechando el toque de queda, se realizó este proceso que abarcó arterias como Antonio Varas y la Plaza de Armas, además de dependencias en las que hay un flujo constante de personas, como el mercado típico de Ángel Mó. Nos pusimos en contacto con las autoridades sanitarias para poner a disposición de ellos los equipos que ocupamos en la agricultura, pero que en este momento son muy útiles a nivel de ciudad. Y ellos nos pidieron conseguir los equipos para poder sanitizar acá las zonas más pobladas de Puerto Montt. Estamos acá con todas las ganas. Agradecemos la manera gratuita que los agricultores han puesto sus máquinas, su equipo, han puesto su tiempo, que es muy valioso. Hoy en día han dejado solas a sus familias por un bien mayor, que es poder ayudar a toda la comunidad de Puerto Montt. La iniciativa que nació desde privados, con el apoyo de empresas de la zona que donaron, por ejemplo, implementos como los buzos o el cloro para la desinfección, se desarrolló con los permisos necesarios para operar, por parte de la autoridad sanitaria como también de carabineros, ya que se desarrolló en pleno horario de toque de queda. Coepa nos puso el cloro, hay también intrusiones que puso el petróleo, Agro y Antiguo con sus asociados también pusieron el petróleo y también las maquinarias, así que se nos viene una larga noche para poder trabajar y distribuir todo el cloro con el agua que vamos a poner por las calles. Directamente ahí estamos viendo qué otros días se pueden hacer, mañana sí algunos van a seguir en Puerto Vara, pero queremos hacerlo por lo menos entre cuatro y cinco días, sobre todo hoy día estuvimos haciendo un recorrido por las calles céntricas de Puerto Montt y vimos cómo existe gran atochamiento y fila en supermercados, también en paradero, en farmacias, en bancos y en esos sectores también vamos a pasar para poder sanitizar de la mejor forma. Los componentes utilizados en la desinfección se basaron en una mezcla de cloro y agua que no afecta por ejemplo a los perros que deambulan por las calles como la vegetación de la zona. Estamos trabajando con la autoridad de salud para ver con qué frecuencia es lo aconsejable poder hacer este trabajo también de acuerdo a las posibilidades técnicas que tenemos. Por otro lado, el producto que estamos usando, que es una solución al 0,2% de hipoclorido de sodio, genera una desinfección bastante significativa de las áreas que vamos a fumigar y quiero llamar a la tranquilidad, este producto durante la noche se va a inactivar, por lo tanto ya mañana en la mañana no va a haber ningún problema para que las personas puedan transitar por las áreas fumigadas. Iniciativa privada que se desarrolló hasta altas horas de la madrugada que se suma a procesos de desinfección y sanitización de espacios públicos como la llevada adelante por la Municipalidad de Puerto Montt en las calles como en el transporte. Y estas son noticias que de verdad hay que felicitarlas, especialmente cuando llegan desde privado. La empresa sal monicultora, Mowi, así se llama, puso a disposición un laboratorio de biología molecular. ¿Cuál será la idea? Se preguntará usted. Bueno, ahí se van a desarrollar muestreos y exámenes para el COVID-19 y tienen la capacidad inclusive, escuche bien, de procesar hasta mil muestras diarias. Es felicitable, ¿no? Veamos a continuación esta nota. Al 30 de marzo pasado, el laboratorio clínico del Hospital de Puerto Montt ha analizado cerca de 693 muestras para detectar posibles casos de COVID-19 en la región, esto como centro de diagnóstico de esta zona del país. Y con la idea de apoyar este proceso y dar una mayor rapidez a los resultados, es que la empresa sal monicultora, Mowi, puso a disposición del Ministerio de Salud su laboratorio de biología molecular, el que tiene la capacidad de procesar mil exámenes en 24 horas. Actualmente contamos con personal especializado, equipamiento, insumos que vamos a aportar desde la empresa hacia el análisis de estas técnicas. Gracias a que acá en el laboratorio contamos con un equipo de extracción automatizada, podemos analizar 380 muestras en 8 horas y la empresa está dispuesta a contratar más personal y en 24 horas podemos llegar a realizar mil muestras. En un régimen normal nosotros podemos hacer alrededor de 400 muestras, pero podemos fácilmente duplicar esta capacidad y llegar potencialmente a ofrecer mil muestras diarias. Eso es un hecho. Este proceso se puede llevar adelante en estas dependencias, pues el proceso que da los resultados para COVID-19 es similar al que se realiza para detectar patógenos en salmones. Precisamente las capacidades técnicas del laboratorio permiten en promedio tener en 8 horas el resultado de 380 muestras de forma simultánea, alcanzando en 24 horas el análisis de mil exámenes PCR. En nuestro laboratorio analizamos patógenos en peces por PCR en tiempo real y es la misma técnica que la cual se utiliza para la detección de COVID-19. Hay una gran diferencia, la verdad es que acá el plus que tenemos en la parte de extracción es el equipo automatizado que es capaz de extraer 96 muestras en un tiempo de 1 hora 40 minutos, a diferencia que si se hiciera de forma manual, que la mayoría de los laboratorios procesan las muestras de esta manera, lo harían aproximadamente en 4 horas. Las dependencias ya fueron visitadas por el Ministerio de Salud, quienes pudieron ver la capacidad técnica y humana con la que cuenta el centro que está ubicado a 20 kilómetros de Puerto Montt. Y en esa instancia ellos pudieron revisar los aspectos técnicos, los aspectos humanos y las capacidades que nosotros teníamos para ponernos a disposición como compañía y como industria para aportar al país en esta pandemia que está ocurriendo. Y en concreto nosotros lo que le ofrecimos es una capacidad al día de hoy instalada para procesar mil muestras diarias en los casos de que la contingencia sea más compleja y esto sin costo alguno para el servicio de salud. Es decir, nosotros ponemos a disposición nuestro laboratorio y el recurso humano para esta contingencia. Desde la Compañía de Capitales Noruegos insisten en que resulta primordial en que todos los actores del mundo privado puedan prestar una ayuda a quienes diariamente luchan contra esta pandemia a nivel mundial. La actual contingencia que está ocurriendo al día de hoy es súper importante que todos los actores sociales, políticos y las empresas privadas puedan aportar a esta contingencia para que como país podamos salir lo más antes posible de esta crisis. Y por otro lado, nosotros sabemos que si es que tenemos una capacidad instalada, tenemos el conocimiento, tenemos el expertise técnico y profesional, podemos de esta forma poder contribuir y aportar y simular lo que ha ocurrido con países como por ejemplo Corea del Sur, que lo que hicieron fue aumentar enormemente la capacidad diagnóstica y de esta manera, con mayor cantidad de diagnósticos, vamos a poder conocer también más rápidamente los casos positivos y los casos positivos como ocurre en una enfermedad infecciosa, poderlos aislar y de esta manera disminuir los contagios. El laboratorio y centro de análisis molecular de Mowi fue puesto a disposición del Ministerio de Salud sin costo alguno para el Estado, esto con los recursos técnicos como humanos, que podrían prestar un apoyo importante en la detección temprana de posibles nuevos casos de COVID-19 en la zona. Bueno, y agradecemos la paciencia que ha tenido en estos comerciales y seguimos con Inoticias. A continuación vamos con el diputado Fidel Espinosa, quien se encuentra ya en la línea telefónica. Diputado, gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, un gusto saludar a todos los televidentes de INET Televisión allá en Osorno, una ciudad que todos sabemos la está viviendo una situación complicada con esta cuarentena total, pero que creemos que es una medida que la pedimos, la exigimos también en su momento, porque es lo más acertado respecto al alto nivel ya de contagios que estaba teniendo la ciudad y era imperioso, ¿no es cierto?, que se aplicara esta medida tendiente a bajar estos números que han ido en la línea creciente y que obviamente manifestaron la preocupación de todas las autoridades sanitarias del país. Sí, pues diputado, vamos a estar una semana en cuarentena sin poder salir ni entrar a la ciudad de Osorno. Diputado, quisimos estar en contacto con usted vía telefónica un momento, luego que todos nuestros contactos van a estar así durante las próximas semanas, nada de gente en nuestros estudios. Y de forma directa queremos saber qué pasó en el Congreso el día de hoy con respecto al tema de los permisos de circulación, un enredo que se ha generado durante estas últimas horas porque había mucha confianza de forma directa que se ampliaba hasta el 30 de junio, pero resulta que hemos hablado también por otro lado con Carabineros de Chile, no dicen que no le ha llegado ninguna información concreta de parte de nivel central, ellos van a desarrollar su trabajo como corresponde, no más en la calle. A ver, aclaren nuestra película ya que usted está en el Congreso y de hecho tiene conexión de forma directa con la Cámara Alta también del Senado. Sí, bueno, en la tarde hemos aprobado definitivamente el proyecto ya corregido, el que provocó imperfecciones, provocó confusión, y yo quiero ser muy claro y enfático. Yo no participé la semana pasada de la sesión legislativa porque me encontraba con la médica, yo tengo un 99% de asistencia, nunca me enfermo, estuve complicado de salud la semana pasada un poquito con un lumbago, pero eso me impidió participar de esa discusión en particular. Pero si usted revisa mis redes sociales, yo ya la semana pasada comencé desde mi hogar a manifestar que ese proyecto tenía imperfecciones y que había que corregirla, y que el gobierno, y que el único que tenía facultad, yo quiero ser muy claro en eso, el único organismo que tiene facultades para condonar multas e intereses, cuando se trata de la administración del Estado, es el propio gobierno. Los parlamentarios no tenemos esa facultad, es una facultad imperativa del Ejecutivo, por lo tanto ellos debieron desde el primer momento señalar de que si se iba a postergar el pago, obviamente, del permiso de circulación del 31 de marzo al mes de junio, eso implicaba que nos iban a cobrar intereses y multas, y que iba a existir la posibilidad de las dos cuotas. El gobierno, yo quiero decirlo con todas sus letras, yo pudiese ir a arrancarme, decir que yo no voté, no soy responsable de eso, pero estoy defendiendo al Parlamento en su conjunto, porque el Parlamento no tenía facultades para aquello, el gobierno no quiso hacerlo, y solamente cuando vio que esto se transformó en un escándalo público, y la gente reclamó con justa razón desde Arica a Magallanes, que esto era un muy mal proyecto, porque en definitiva lo que hacía era pasarte hasta junio para que pagues en junio, pero con multas e intereses, y sin la posibilidad de pagar en dos cuotas. Es decir, ni siquiera tenía la posibilidad de junio y agosto. Pero diputado, a ver, el gobierno cuando se da cuenta de esto, presenta un veto presidencial. Brevemente para preguntarle, de forma directa usted está responsabilizando al Ejecutivo, al gobierno de esta tardanza, porque el gobierno por otro lado menciona que ingresó la semana pasada este proyecto de ley al Congreso, y estaba y faltaba la voluntad de los parlamentarios, de forma transversal, ¿eso no fue así? Si usted analiza bien lo que fue la sesión, diputados de la UDI, diputados de Renovación Nacional, que son diputados del propio gobierno, dijeron que el gobierno había actuado de una manera absolutamente atentatoria contra el Congreso Nacional, al haber culpado al Congreso de algo que no era responsabilidad del Congreso. El ministro Briones, el viernes pasado, quiero que toda la comunidad de Osorno lo sepa, y de la región, que nos están escuchando, el ministro Briones, el viernes, cuando se le dijo que aquí nosotros no teníamos los parlamentarios facultades, ninguna facultad para poder conmutar, condonar, multas e intereses que se iban a generar entre marzo y junio, el ministro Briones dijo que por ningún motivo el gobierno podía hacer modificación al proyecto original que presentó. Entonces, cuando ya se dieron cuenta que efectivamente la ciudadanía estaba indignada y molesta con justa razón, lo que hace el presidente de la República es el único camino que iba quedando, que era un veto presidencial, es decir, no aceptar el proyecto como salió de la Cámara, presentar una enmienda, y esa fue la que se votó satisfactoriamente el día de hoy para solucionar estos dos problemas que tenía la iniciativa. Y por lo tanto, hoy día va a existir la posibilidad de que los consejos municipales aprueben esta prórroga hasta junio en dos cuotas, sin multas ni intereses, que era lo que siempre nosotros dijimos. Ya, perfecto, porque hoy día ha hablado el presidente de la República desde muy temprano, pero obviamente habla el Ejecutivo, pero tienen que aprobar ustedes, entonces ahí se genera un enredo que la ciudadanía, la verdad, las cosas que no se entienden ni se explican de forma directa ni está llegando una buena comunicación hacia la población. Si usted me la pregunta con toda objetividad, la gente que me conoce, sabe que yo digo las cosas de frente, aquí falló la clase política completa. Falló completa, ¿por qué? Porque el Ejecutivo no presentó el proyecto como debió haberlo presentado, y mis colegas parlamentarios, lo digo con mucha sinceridad, mis colegas parlamentarios no debieron haber aprobado un proyecto con esas características porque ese proyecto era peor que la situación actual. Entonces yo, lo que hubiera hecho, si hubiera estado en el Parlamento y hubiera abogado por eso, lo que hubiera hecho hubiera sido rechazar porque eso hubiera permitido que el gobierno presente urgentemente una iniciativa distinta en las próximas 24 horas y que hubiera venido corregida. Miren lo que pasó hoy día. ¿Por qué el Presidente de la República, por ejemplo, ayer cuando ya sabía que esto se venía, y el último día hábil, era el 31 de marzo, ¿por qué? Ayer en la noche no hizo cadena nacional, cuando ha hecho muchas veces cadena nacional por otros temas. ¿Y por qué no hizo cadena nacional? ¿No que esperó a mediodía que estuviera todo Chile con aglomeraciones en las municipalidades, la gente desesperada por querer pagar cuando tenemos una pandemia y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es no tener acercamiento a menos de un metro de distancia? Y hoy día se promocó eso. Y el Presidente sale a mediodía a decir que poco menos el Parlamento tuvo la culpa de todo. La sesión de la tarde del día de hoy demostró que nosotros no estábamos equivocados porque aquí el Presidente lo único que logró hacer es unir a todo el Parlamento porque desde la UDI al Partido Comunista reprocharon la actitud que tuvo el gobierno y el Presidente en esta materia. Ahora bien, viene la voluntad de los concejales, bien se conoce también dentro de los consejos municipales, tanta cadena de cosas de burocracia que uno de verdad no entiende y son temas que son responsabilidades de todos los chilenos, en este caso de todas las personas que tienen un vehículo que ya ni siquiera es la clase alta ni la clase media, sino que hasta el sector vulnerable también de la población cuentan con vehículos. Entonces el desarrollo de este trámite es súper importante porque de lo contrario las muertes son... Hoy día el vehículo, Marcelo, es una herramienta fundamental de trabajo en todas las clases sociales y por lo tanto es fundamental estos errores que se cometieron porque también hay que reconocer lo que hubo errores, hubo desidia. El gobierno también tiene que asumir su cuota de responsabilidad y el Parlamento también. Pero esto no es solamente de culpa de uno u otro, en un momento donde estamos viviendo tenemos todos que unirnos y sacar bien los proyectos de ley adelante como hoy día mismo lo hicimos en el proyecto que tuvo harto cuestionamiento, pero este proyecto va a ayudar a más de 4 millones de trabajadores que pudiesen haber sido despedidos, hoy día se aprobó el proyecto del seguro de cesantía que va a permitir obviamente que en estos meses donde las pymes sobre todo que son las más afectadas, aquella persona que tiene un restaurante, que tiene un negocio pequeño, que no puede seguir manteniendo su negocio porque no tiene para pagar el arriendo, pagar los trabajadores, al pagar el seguro de cesantía se va a poder generar el pago en estos meses críticos que van a venir para que no haya despedido y la gente después recupere la normalidad cuando ya pase esta pandemia que ha sido tan desastrosa para todo nuestro país, para el mundo en general. De todas maneras, y así lo compartimos también, al igual que usted y toda la población, es una situación bastante complicada, una emergencia a nivel mundial, que no solamente en el ámbito de la salud se está preocupado, sino que también en el ámbito económico. Salgamos primero del primer tema, para informarle claramente a la población de votado Fidel Espinosa. Finalmente, ¿qué se concretó? ¿Se amplía esta prórroga, cierto, hasta el 30 de junio, digo, sin ningún inconveniente para la población, para que estén tranquilos? Sin ninguno, con dos cuotas, sin multas ni intereses, como siempre debió haber sido. Y por lo tanto, la gente que tenga toda la tranquilidad, que los municipios todos van a aprobar eso, porque un municipio respecto de otro no va a poder marcar diferencia. Porque si un municipio quisiera poner otra fecha distinta, la gente que va a hacer, va a ir a pagar sus parientes al municipio que dé más plazos. Entonces, por lo tanto, todos los municipios se van a adquirir el 30 de junio como fecha tope, tengan plena tranquilidad de eso. Y bueno, aunque yo repito, por tercera vez, no fui responsable porque no participé de esa discusión, igual yo quiero que en nombre de toda la clase política decir que aquí hubo errores, hubo hierros, pero tampoco se trata de andar leyendo la culpa al Parlamento de todo, porque nosotros hemos tenido una batería de proyectos tremendamente importantes que hemos sacado adelante en estos meses desde que comenzó el estallido social y ahora la pandemia, y se ha seguido trabajando. Tú has visto que incluso de manera irresponsable desde ningún punto de vista, hoy día tuvimos más de 100 parlamentarios en el Parlamento, cuando toda la recomendación a nivel mundial es que no se reúnan más de 20, 30 personas. Y nosotros hemos seguido trabajando porque creemos que estos proyectos tenemos que sacarlos adelante. El del bono familiar que ya salió, y hoy día, repito, un proyecto muy importante, Marcelo, que tenemos que ponerle acento que este proyecto va a beneficiar a más de 4 millones de trabajadores para que no sean despedidos, porque hoy día no tendrían otros caminos, muchos pymes, que despedir, porque no le alcanza para riendo, para los sueldos, y con este mecanismo que se está estableciendo, que fue muy criticado por algunos sectores políticos, incluidos en mi sector político, entendimos nosotros que teníamos que hacerlo por el bien de Chile, porque tampoco queremos a nuestra gente que quede sin trabajo. Pasemos a ese plano justamente al que usted está comentando. Hubo un anuncio del ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, de 12 mil millones de dólares, algo verdaderamente histórico para la economía chilena, de tratar de llegar no solamente al sector más vulnerable, sino que por otro lado, tratar de apoyar a las pymes igual. ¿Se trata de eso que aprobaron también dentro de esta jornada? Por supuesto. Eso forma parte del paquete, porque esto va a integrar, van a ser con recursos, van a pagar los seguros a él. Te doy un caso. ¿Qué está lleno? Por ejemplo, un empresario gastronómico que tiene su restaurante y que en estos meses no ha vendido nada y ha tenido que cerrar. Esa persona va a poder adquirirse este proyecto para que si tiene 10 personas trabajando con salarios, por ejemplo, entre 500 mil pesos hacia abajo, van a haber criterios, ¿no es cierto?, de pago de seguro de cesantía para que la diferencia la pague obviamente el empleador que no tenga que pagar el sueldo completo porque no podría pagarlo y el resto se paga con el seguro de cesantía, que parte en un 70% del sueldo original y que va bajando volátilmente a medida que pasan los meses. En el caso de los sueldos menores de 300 mil pesos, es decir, el sueldo mínimo va a tener tres meses estable el 70%. Eso es muy buena noticia porque fue la lucha que dimos nosotros también como oposición para que no fuera escalonado los sueldos menores de nuestro país que son casi un millón de chilenos que tienen sueldos menores a 300 mil pesos. Entonces, por lo tanto ellos por tres meses el seguro de cesantía va a pagar el 70% del sueldo y el otro 30% solamente va a tener que pagarlo el empleador y eso va a ser un alivio para esas pymes para que no quiebren porque lo que nos interesa enormemente, y en eso tenemos que estar todos unidos, Marcelo, la derecha, la izquierda, el centro, es que aquí nuestro país después de esta crisis logre renacer, logre salir a fuente con su economía porque a nadie le gustaría que tuviéramos un desempleo de dos dígitos hacia arriba que nos golpeara fuertemente a todos los sectores sociales de nuestro país. Y hemos estado todo el mundo preocupado y esencialmente las pymes que generan una mano de obra bastante importante en nuestro país. Escuchábamos también a la senadora Diana Proboste que era insuficiente la cantidad de dinero que se iba a entregar para paliar toda esta situación, lo comentaba también en un programa de televisión abierta hace un par de días, ¿no hubo ninguna modificación a estos 12 mil millones de dólares que fueron presentados por el gobierno y que ustedes tenían que legislar de forma directa para aprobar estos recursos? ¿O hubo otra modificación más que se le hizo? Eso de los 12 mil millones de dólares es un paquete de proyectos donde se involucra también el apoyo a las familias por carga familiar que también obviamente nosotros como oposición queríamos que fuera mucho mayor que los 50 mil pesos pero logramos que se aumentara también la cobertura entonces eso es un paquete de medidas Marcelo que lo que va a buscar justamente va a ser que el país en definitiva siga manteniendo altos niveles de empleabilidad a pesar de la crisis no tenga que ver mucho desempleo que tampoco haya como lo decíamos ayer muchos empresarios que se aprovechen por un lado de echar gente de buscar la pandemia un mecanismo para echar gente y por otro lado que hayan otros empresarios que se aprovechen de la tragedia para subir los precios de los productos más esenciales que tienen nuestros ciudadanos entonces todo esto todo este paquete de medidas va en esa línea y lo último de mi parte Marcelo de lo que ocurrió hoy día que es importante decirlo es que hay un tema muy negativo mira iba a haber un no sé si usted lo escuchó dentro de los proyectos que hoy día se discutieron se discutió un proyecto que iba a permitir que 1300 personas que cumplen condena que son mayores de edad mayores de 60 años 1300 de delitos menores que quedaban excluidos los delitos de secuestro de violación de abuso sexual contra menores los delitos de lesa humanidad es decir los delitos de derechos humanos quedaban excluidos se cayó este proyecto y es un proyecto muy grave porque en definitiva o sea muy grave que se haya caído que no haya contado en dinero para el Estado también sostener un número importante de reo a lo largo de Chile es otra cosa pero aquí lo importante está la vida más que el dinero la vida y también estas personas a pesar de que ya están cumpliendo condenas y algunos estaban en la etapa final iban a salir a cumplir arresto domiciliario mientras durase esta situación de crisis de pandemia y fíjate que fue rechazado y no fue rechazado de todas maneras que estábamos esperando todo Chile también el proyecto anterior lo quiero llevar a otro punto bastante importante ya hemos escuchado que usted está bastante incómodo ha criticado mucho también aquí tenemos dos minutos no más diputados respecto al tema de la lenta actitud que ha tenido el gobierno regional de la región de los lagos incluyendo el intendente la Seremi de salud respecto a desarrollar una cuarentena con mayor exactitud o prontitud con anticipación pero mire yo quiero dar un solo ejemplo la Seremi yo la felicité públicamente cuando fueron Osorno porque Osorno cuando tuvo la crisis los 12 días sin agua la Seremi de salud tuvo una muy buena actuación pero en este tema la actuación ha sido nefasta fíjate que yo el día domingo le avisé parece que se molestó me contestó muy de mala gana durante el transcurso del día yo le explicaba que me llamaron de Gualegüe que no es un chito porque había un caso un patrón de lanza que tuvo contacto con trabajadores de Ayacara en la provincia de Palena y esa persona tuvo contacto durante toda la semana y estaba contagiado con coronavirus le avisé el día domingo que por favor le hicieran los exámenes a todos los trabajadores porque había solo dos test dos test cuando el ministro de salud dice que tenemos el mejor sistema de salud del mundo en Palena la provincia de Palena nuestra propia región de los lagos dos test habían para realizarle a nuestros compatriotas en esa zona y eran más de 30 trabajadores que tuvieron en contacto con ese patrón de lancha esa es una clara demostración que no se ha respondido bien porque ya hoy día empezaron a aparecer más casos en la misma línea del primer contagiado quiere decir que vamos a tener un caso crítico como el de Osorno en Gualegüe y Palena cuando pudieron haber hecho barreras sanitarias de inmediato como en Chiloé por la presión ciudadana se hizo barreras sanitarias y tú has visto cómo se han estacado los casos en Chiloé tengo tenido que hay dos casos y no han subido la mayor cantidad de casos de coronavirus por lo tanto desde ese punto de vista yo le pido al gobierno mayor agilidad mayor control a las empresas y también exigirle a las empresas Marcelo las empresas salmoneras sobre todo que tienen miles de trabajadores que les cuesta gastar un par de pesos en hacerlos a sus trabajadores para que tengan tranquilidad si quieren que estos sigan trabajando ojalá tengamos barreras sanitarias totales en la región en las próximas semanas con el propósito de que se paralice la cantidad de casos y la gente esté más tranquila y 15 días perdidos la economía se recupera lo que no se recupera son la vida de las personas Marcelo de todas maneras y voluntades necesitamos de diferentes ámbitos tanto del sector político como bien decía haciendo un mea culpa transversalmente también usted se agradecen esas palabras y de forma directa también la voluntad del sector privado que necesitamos hoy día la banca también que deje y aplace también los créditos hipotecarios créditos de consumo que la gente nos llama como medio de comunicación procesantemente para que sequemos esos temas al aire también diputado se nos fue el tiempo le agradecemos mucho y en nuestra oportunidad ya conversaremos más en detalle de estos temas más Marcelo que esté muy bien agradecemos al diputado Fidel Espinosa quien haya estado en la línea telefónica en contacto con iNoticias y a ustedes no se vayan de la sintonía de este noticiario regional porque ya volvemos después y luego de esta pausa bueno muchas gracias por estar ahí y esperarnos en esa pausa comercial ya estamos de vuelta y a continuación le contamos que seguimos con informaciones respecto a que camiones no se olviden que los camiones sobre todo los que están desarrollando abastecimiento en nuestro país tienen acceso y desplazamiento sin ningún inconveniente por las rutas de nuestro país y especialmente camioneros de la isla grande de Chiloé van a poder transportar por ejemplo mariscos algas y podrán salir y entrar de Chiloé sin mayores inconvenientes veamos esta nota a continuación que describe justamente lo que detallamos en este list finalmente los camiones de transporte de mariscos y algas se sumarán a los transportes que bajo fiscalización sanitaria podrán salir de Chiloé llevando su cargamiento a diversos puntos de abastecimiento del país zanjándose de esta forma de manera satisfactoria la inquietud de los hombres de mar quienes a través de la mesa de María Roja Ancudo auguraban en los pasados días un evidente desmedro económico social de importancia para su sector luego que las autoridades secretaran un cordón sanitario preventivo por COVID-19 en Chiloé de esta forma los serimes de salud y economía sumado a las gestiones del alcalde de Ancudo permitieron consensuar junto al importante número de dirigentes pesqueros artesanales de Chiloé un dispositivo que sin apartarse de las restricciones del cordón sanitario permitirá el acceso a transbordo del transporte de carga de recursos del mar hemos estado poniendo los acuerdos desde que yo no hasta aquí hasta Ancud dirigentes y estamos todos con la misma petición también tuve una conversación con el dirigente de la de Chacao con Andrés Ojea que es dirigente de la Junta de Vecinos de Chacao que ellos estuvieron en el movimiento por el tema del virus igual estamos de acuerdo igual están de acuerdo con que estos camiones tienen que hacer su salida desde la isla viene un momento que es la Semana Santa y es donde los pescadores tienen más traslados de marisco esto se va a hacer en forma rigurosa así en tema sanitario y no es que todos los camiones que quieran van a pasar y van a dar vueltas para allá y para acá sino son exclusivamente los camiones que van con producto de mar y aquí en adelante esperamos que también los transportistas y los compradores tomen resguardo y tomen conciencia también de que esto es única exclusivamente por necesidad de trabajo y no para que podamos hacer lo que queramos en las carreteras sino ya todos sabemos que van a tomar las medidas necesarias tanto de salud como también en lo que va a ser el transporte de los de los marijos si bien la medida permitirá evitar un impacto mayor desde el punto de vista socioeconómico para la pesca artesanal los dirigentes valoraron de igual forma el compromiso de gestiones complementarias asumidas por el municipio de Ancuodo que busca atender las necesidades propias de un sector de la pesca artesanal más vulnerable bueno y de una u otra forma las autoridades se van preparando respecto a lo que está pasando y al aumento también que se han generado no se olvide que van 130 casos en la región de los lagos la semana pasada se estaba habitando el hospital antiguo de puertomón y en esta oportunidad se está recepcionando a través del servicio de salud el hotel san vicente costanera de puertomón justamente para transformarlo en un recinto sanitario y de forma directa así poder cumplir con todas las medidas de cuarentena veamos qué nos manifiestan nuestros colegas hace algunas semanas se había conocido del ofrecimiento pero este martes se hará oficial el servicio de salud del reloj cabí anunció que el hotel vicente costanera de puertomón será recepcionado como un hotel sanitario por el tiempo que dure la pandemia del covid diecinueve lo que va a ser el momento en que la red asistencial va a estar sometida a una máxima atención por pacientes que van a requerir hospitalización y camas de unidad de paciente crítico una de las estrategias que tenemos y que estamos trabajando tiene que ver con las residencias sanitarias y en este caso en particular el ofrecimiento de la familia Mosa ha sido muy importante porque nos va a permitir contar desde esta semana que comienza con 80 habitaciones para poder internar a aquellas personas que requieren cumplir la cuarentena y que por razones diversas no lo pueden hacer en su domicilio vamos a poder asegurarnos y recordar que esto realmente se cumpla estamos como decía con distintas estrategias que tienen que ver con poder fortalecer la red asistencial tanto en la capacidad de ser más diagnóstico de tener mayor coordinación entre los distintos niveles de atención primaria la red de atención de salud privada y los hospitales públicos y también dotar a la red asistencial de mayor cantidad de cabas la dependencia será cedida al fisco contando con los gastos básicos y de calefacción todo esto totalmente gratuito para sus 77 habitaciones el ofrecimiento había sido realizados algunas semanas por parte de la familia Mosa controladora de grupo PASMAR quienes insisten en el llamado a que el mundo privado puede realizar aportes desde su vereda para poder afrontar de mejor manera la pandemia del coronavirus como familia nos sentimos con la obligación moral de apoyar a las autoridades y nuestra gente de la región de los lagos aportando con un hotel completo en pleno centro de Puerto Montt sin ningún costo para el fisco y con todos los servicios básicos cubiertos creemos que el sector privado debe estar a la altura de este inédito desafío sanitario dado que la salud de las personas debe estar por sobre todo y esperamos que más empresas aporten en la medida sus respectivas posibilidades dentro de las instalaciones cedidas de manera gratuita están incluidos los gastos de servicios básicos necesarios para la operación del hotel como asimismo el personal a cargo de calderas y mantención de redes de las 77 habitaciones de acuerdo a la planificación técnica del servicio de salud el hotel será ocupado por personas que se encuentren en situación de cuarentena de 14 días de acuerdo a lo resuelto por la autoridad respectiva en habitaciones individuales y ustedes saben que a través de iNoticias nos interesan las noticias que pasan obviamente y se desarrollan en regiones y en comunas nos vamos a conocer una información que nos tiene y nos proporciona también el alcalde de esa comuna en Río Negro Carlos Chuan que nos comenta lo escuchamos bueno en materia sanitaria hemos establecido una alianza estratégica muy importante con el hospital en donde también nos estamos combinando esto ha sido un trabajo muy interesante también desde el punto de vista de que hemos tenido que unirnos o sea porque claro somos reparticiones diferentes el hospital yo no tengo jurisdicción como alcalde en el hospital pero tengo que disponer recursos también para ello entre otras cosas se ha dispuesto la adquisición con fondos propios digamos de un nuevo equipo de reanimación para efectos que tiene un costo importante más de 12 millones de pesos pero son temas esenciales porque en su minuto Dios lo quiera pero si entramos en colapso del sistema tenemos que tener las herramientas necesarias por eso es aún más importante que lo que hemos dicho la barrera sanitaria que coloca Río Negro y ya está funcionando está alrededor de dos a tres horas diarias pero vamos a seguir profundizando en esta materia es resorte nuestro como una establecer la 24-7 pero también tiene que ver con un asunto logístico o sea también para que esto ocurra tiene que haber personal dispuesto las 24 horas comprenderán ustedes que nosotros también tenemos que atender las urgencias que existan en el hospital o en el propio CESFAM y en ese sentido tenemos que distribuir los equipos hoy se está trabajando con un sistema de duplas en donde se van rotando te fijas porque nosotros no podemos permitirnos que un personal tan valioso como el personal médico en particular se enferme así que por lo mismo que estamos haciendo ese trabajo de manera coordinada en ese mismo orden digamos se va así a acrecentar el tema de la barrera sanitaria tanto en Río Negro como en Riachuelo por el sector sur de Riachuelo en particular porque no por el norte porque por el norte ya tenemos la barrera sanitaria por el camino real te fijas que en este caso ya viene siendo que es la cuarentena la aduana que terminó de tal forma que vamos a establecerla en el sur que es la conexión que tiene Riachuelo con Crucero y con la comuna Burranque dicho eso quiero dejar en claro que vamos a hacer todo lo posible estamos haciendo todos los esfuerzos e incluso hemos dejado hacer cosas que ya teníamos planificadas y todo está volcado hacia la emergencia todos los esfuerzos humanos los esfuerzos económicos los esfuerzos digamos de nuestro personal están dispuestos para abordar esta emergencia así que la gente puede estar tranquila en el sentido que vamos a entregarnos al 100% para que ustedes se encuentren bien pero lo más importante es que ustedes también entiendan y nos hagan caso que hoy es preciso aquellos que puedan por supuesto quedarse en el hogar porque es la manera que nos va a permitir mantener a raya el coronavirus acá en Río Negro eso es lo que nos preocupa derechamente el coronavirus va a llegar a Río Negro ya tenemos un caso confirmado pero nuestra idea es que ojalá sean los menos posibles y para eso es fundamental el tema de la prevención bueno y por otro lado también dentro de la Isla Grande de Chiloé profesionales de la salud y especialmente de la seremia se dirigieron hasta el extremo sur de la Isla Grande de Chiloé en Quillón para visitar y establecer también la visualización de un hospital que pueda servir a futuro debido al aumento de casos también y que Quillón no quede atrás y pueda ser soporte de ayuda para futuras cuarentenas anticipándose a que se confirmen los primeros casos de COVID-19 en la comuna de Quillón un equipo de profesionales de la salud encabezado por el subdirector médico Luis Ferrada del servicio de salud Chiloé se reunió con el alcalde de la comuna y los directivos del departamento de salud municipal junto a ellos visitaron en terreno el internado mixto para prontamente habilitarlo como hospital de campaña para cuarentena por posibles casos contagiados con coronavirus y o también a los que necesiten aislamientos y tratamientos para esta pandemia que sacude al mundo y también a nuestro país llegamos a la comuna de Quillón así como hemos ido a todas las comunas o a la mayoría de las comunas de Chiloé con el fin de imponernos directamente de los preparativos que en este caso el hospital de Quillón está realizando para prepararse por la necesidad que vamos a tener de cama cuando la pandemia aumente el número de casos sabemos que en estos momentos tenemos dos casos en Chiloé pero también sabemos que en el futuro vamos a tener muchos más probablemente casos que van a ser en su mayoría asintomáticos personas que van a estar en sus casas haciendo cuarentena sin necesidad de atención de salud pero va a haber un porcentaje importante también que va a requerir atención de salud y esa atención de salud la vamos a entregar en Quillón y con las mejores condiciones sanitarias posibles para ver lo del hospital la preparación del hospital en este tema del coronavirus con nuestro equipo también de APS una reunión técnica especialmente para los apoyos en el tema de difusión de prevención pero también poniéndose en los casos como bien decía él que esto el virus va a llegar y va a llegar y hay que hacerse esa es la idea para que así podamos trabajar de buena forma en conjunto y también ver un lugar apropiado para los que tengan positivo los contagios positivos y también ver que algunos cuando no hay camas apropiadas poderlo tener en algún lugar hacer como un hospital de campaña por lo tanto hemos visto hoy día el internado de nuestra comuna hasta hoy la provincia de Chiloé solo registra dos casos confirmados positivos de COVID-19 las autoridades continúan trabajando la prevención del virus llamando a la ciudadanía a seguir las indicaciones como el lavado constante de manos con agua y jabón mantener distancia mínima de un metro y medio entre personas no concurrir a lugares donde existan aglomeraciones de personas y lo más importante quedarse en sus hogares todas estas medidas si se toman con responsabilidad ayudarán a que no siga la proliferación del virus en los habitantes de la provincia de Chiloé bueno y a continuación nos vamos con más informaciones ahora desde la región de los ríos con nuestro medio asociado ATV Televisión Luis Alberto Espinosa te encuentras por ahí te estamos escuchando muchísimas gracias Marcelo aquí estamos desde ATV Valdivia en un nuevo informe el informe diario que realizamos para Inet Televisión lo más importante mira más importante incluso que la visita del ministro Mañalich este día martes a la región de los ríos fue lo que hicieron los alcaldes de la región en su mayoría escribieron un documento se lo entregaron al intendente de la región de los ríos en este documento tratan temas como el trabajo que han estado realizando ellos de sanitización de calles y edificios particularmente edificios de salud que funcionan en esta región además contaron ellos que ya tienen en marcha planes importantes de estrategias para informar a la comunidad los alcaldes también dijeron que están en alerta respecto de lo que está ocurriendo con el COVID-19 en nuestra región y que siguen trabajando en terreno protegiendo a su gente y también realizando teletrabajo que es lo que está pasando en muchas comunas pero que además la región de los ríos está en medio de dos comunas o dos ciudades que hoy día tienen un alto contagio de COVID-19 en nuestra zona digamos la zona azul que es Osorno que ya ha estado en cuarentena y también Temuco por lo tanto lo que pidieron fueron barreras sanitarias en los ingresos a la comuna y también están pidiendo cuarentena total en la región de los ríos eso es como lo más llamativo del día de hoy y por otro lado también recordar que uno de los centros de salud más importantes de la región de los ríos en la ciudad de Valdivia es el CESFAM Jorge Zabat donde hay y lo confirmó el alcalde también este día 140 funcionarios en cuarentena dados los 16 casos positivos a COVID-19 registrados en los días pasados estos son como los dos temas más fuertes más importantes que hemos pesquisado en la región de los ríos durante esta jornada esperamos estar en contacto con ustedes también más adelante para comentarles lo que está ocurriendo allá y por supuesto les damos gracias también por los contactos que ustedes hacen desde INET para contarnos qué pasa en Osorno y en la región de los lagos un abrazo adelante ustedes bueno y bien sabe usted también que el intendente estuvo bastantes días con licencia médica por una enfermedad que no tiene nada que ver con el COVID-19 pero una vez ya reintegrado dentro de los últimos días ahora puntualizó y entregó detalles que la región de los lagos va a asegurar una implementación de un plan de salud COVID-19 en las dependencias de la gobernación provincial de Osorno el intendente de la región de los lagos Harry Jürgensen dio cuenta de las medidas aplicadas en la zona para evitar la propagación del coronavirus además han de contar con mayores recursos para solventar los inconvenientes que se puedan presentar el jefe regional informó de nuevos puntos de carga para abastecer a la zona ya que faltan algunos alimentos productos en la zona que han sido altamente demandados por la ciudadanía como por ejemplo lo es la harina generaremos algunos puntos de control especial específicos para abastecer mejor la ciudad y la región de tal forma que no tengamos desabastecimiento de harina como se está viendo en algunos supermercados o en algunos puntos de distribución que tenga preferencia todo lo que es el abastecimiento porque es fundamental tener abastecimiento normal el intendente dio a conocer que están trabajando en base a un plan de salud de COVID-19 para la región de los lagos que significaría 5 mil millones de pesos que el consejo regional debiera aprobar para disponer de mayores insumos y fuerza laboral la totalidad la estamos aplicando a un acuerdo de salud COVID-19 los lagos que está terminado hoy día y mañana se presenta al CORE al consejo regional para su aprobación como un aporte de la región a controlar esta epidemia aparte de eso están los recursos sectoriales que por supuesto también están a disposición pero con esto queremos facilitar el funcionamiento de cordones el equipamiento la contratación de personas en las aduanas sanitarias tenemos que contratar mucha gente profesionales enfermeras TENS en fin ayudantes auxiliares de todo tipo para ir reforzando nuestra labor por último Harry Jurgensen fue enfático en sostener que la fiscalización funcionó de manera positiva durante esta primera jornada de cuarentena lo cual se irá evaluando día a día asimismo aseguró que los índices de desempleo no han ido en aumento en comparación con años anteriores la máxima autoridad de la región de los lagos apeló a la conciencia de la población para ser rigurosos en las medidas tomadas y no romper la cuarentena establecida bueno y de esa forma vamos finalizando nuestro informativo de iNoticias las gracias como siempre por estar con nosotros pero antes que nos vayamos queremos mostrarle a todos ustedes lo que está pasando al interior de la ciudad de Osorno con esta cuarentena total la población no puede salir de las casas no puede salir de la ciudad ni tampoco pueden ingresar desde el exterior de la ciudad de Osorno hacia el interior y ahí estamos mostrando ustedes pueden apreciar también diferentes puntos de la ciudad especialmente ahí ustedes aprecian el mercado se encuentra vacío no hay gente recordemos que a una cuadra de ahí se encuentra el terminal de buses hay supermercados bastante importantes bueno estamos de noche estamos en un horario obviamente que ya comenzó la cuarentena funcionando por otro punto también mostramos ahí también el puente San Pedro que es el principal acceso donde se transita desde Osorno hacia el sector de railway y viceversa y ustedes pueden apreciar de forma directa ahí que la verdad de las cosas que esta cuarentena sí se está cumpliendo porque no hay nada de gente y poco tránsito vehicular de esta forma entonces les decimos a ustedes muchísimas gracias y como siempre gracias por la preferencia con las noticias regionales aquí en iNoticias 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 Gracias.